que era necesario consagrarnos a su corazón inmaculado para ver los triunfos de su corazón. ¿Acaso no dijo la Biblia que había que rezar el rosario diariamente para detener la guerra y para que haya paz? Segunda piedra, esa es piedrona también. Bien, miren la tercera, conversión de corazón, santidad hermanos. El Padre nos dijo, no estamos en tiempo de ser cristianos mediocres, o somos o no somos, porque el Señor nos dice en el Apocalipsis, que vomita a los tibios. ¿Qué quiere decir eso? Que vomita a los tibios. Que cuando la batalla es tan fuerte, los tibios son los primeros que caen muertos. Hermanos, o fríos o calientes, ustedes decidan. Pero como estamos pidiendo al Espíritu Santo, vamos a estar ardiendo. Ardiendo. Con atención a la santidad. Santidad hermano. No es posible que digamos que somos cristianos y nosotros nos vivimos como Cristo. No es posible que nosotros digamos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo y que nosotros nos vivamos las bienaventuranzas. ¿Quién es un plan de vida para la santidad? Muy fácil, Mateo capítulo 5. Las ocho bienaventuranzas. Ahí les va. Bienaventurados los que construyen la paz. ¿Qué veía la promesa, hermano? ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es aquí hijos de Dios, hija de Dios? Todos, ¿verdad? Por el bautismo. Por ese sacramento tan bello que nos unge con el Espíritu Santo y nos hace ser morada de la Santísima Trinidad. Bueno, ¿cómo vamos a ser morada de la Santísima Trinidad y no parecernos a ellos? Porque la santidad, hermano, hay gente que se complica. La santidad, la partida, no, mi hijita, la santidad está bien, bien, bien para abajo. Pero leer lo que estás leyendo. La santidad está bien, 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 bien. Y el trabajo, con la mirada del cielo, mediadora o mediador y construye la paz. La santidad es ser puro de corazón en un mundo de impureza no solamente sexual que decir es encontrarse una persona transparente, una persona que lo que piensa es lo que vive que lo que cree es lo que vive hermanos no tenemos más llenas nuestras iglesias porque nos falta el testimonio de la santidad y Juan Pablo II dijo el primero de enero de este milenio lo que la iglesia más necesita no son más programas tan buenos los programas, si, si tan buenos si los llevan a cabo santos y santas porque los programas llevados por mediocres no solamente fallan, sino que dan un mal testimonio a la gente hace tanta santidad y lo digo con fuerza satire en esa piedra sean los nuevos santos del tercer milenio todos amamos aquí al Padre Pío, ¿verdad? sí yo también pero cuantos estamos dispuestos a sufrir como el Padre Pío tal vez no las estigmas en el cuerpo para que nadie te vea no, 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 no las estigmas que se llevan por dentro esas heridas que te han clavado por dentro y no dejar que esas heridas se te pudran con el rencor o con el odio sino que esas heridas sean fuentes de salvación como la herida del corazón de nuestro Señor Santa Yana Moya yo la amo profundamente testimonio de la revelación materna que el cámara Santa Yana que sí debe ser como Santa Yana nosotros en la iglesia católica tenemos un gran privilegio hermanos y hermanas mayores que nos han enseñado lo que es ser santos y santas no para que vivas todo lo que ellos hicieron sino para que te parezcas a las actitudes heroicas que ellos sí tuvieron en su corazón que los llevaron a hacer las obras que hicieron para que se apoye a otra piedra eso se puso un poco difícil ¿verdad? porque la conversión del corazón no es religiosa si religiosa prometes religioso prometes zancadilla muy devoto metiendo cizaña hermanos hay que arrepentirnos y aquí va dentro de la conversión una gran piedra que es el sacramento de la confesión confiésese regularmente no sólo para tener a los padres ocupados sino para limpiar nuestras almas que necesitan ser purificadas porque nadie puede ver a Dios con un corazón impuro queremos discernimiento tenos pureza de corazón hagan las cosas por amor sin agenda sin cálculo voy a pedirle le voy a arraigar a esta señora porque después ella me va a invitar a comer eso no es pureza de corazón me voy a entregar para que me pongan después el chaleco amarillo voy a ir a servir al retiro para que después me hagan líder del grupo eso es pureza de corazón hermanos la única razón por la que nosotros servimos es el amor y el amor no espera nada de regreso dice Santano el amor es desinteresado y ganó más alto para que la fe esa es la otra piedra que vamos a lanzar la piedra del amor ¿saben que el demonio no puede con el amor? lo detesta ¿y saben por qué lo detesta? que detesta a Dios quien es amor y porque nos detesta a nosotros que creamos o no lo creamos fuimos creados por puro amor y fuimos creados para amar puramente y amar generosamente y amar incondicionalmente y amar permanentemente háganme lo que me hagan el demonio no puede con el amor el amor puro por eso no puede con ella por eso no la quiere no quiere es una palabra más fea porque el amor puro es reflejo transparente de Dios y porque el demonio sabe que aunque haya mil acuerdos hermano nada va a conseguir la transformación del mundo eso está bueno y que hay acuerdos ni mal acuerdos ni mal acuerdos ni mal acuerdos ojalá que lo vivan pero lo que va a cambiar el mundo no son los acuerdos de 3 o 4 o 5 lo que va a cambiar el mundo es el amor que es el fruto del espíritu santo en el corazón humano pero para que no se confundan con el amor porque como vivimos un tiempo que el amor significa de todo de todo menos de lo que es se me acordió 13 y el evangelio no ¿saben qué es amor? dejar a una persona mayor sentarse en el asiento y yo quedarme parada me va a doler la espalda sí, claro ofréceme a la virgen ese dolor para que consuele el corazón del señor ¿saben qué es amor? no permitir que el frente mío ha venido mal de nadie eso es amor ¿saben qué es amor? tomarme libremente como lo hizo Jesús que dijo lo van arrastrando y dijo no, no nadie me lleva yo voy voluntariamente ¿qué estaba diciendo el señor? yo podría fácilmente quitarme estas cadenas pero mi amor es el que me llevan a entregarme no es la obligación es a mí la palabra es obligación ir a misa mañana yo robo a ustedes les gustaría ver que sus esposos o su esposa amor es obligación cocinarse mañana dejó de ser amor ¿verdad? dice Juan Pablo II que el amor es algo que no se compra y cuánta gente y cuánta gente anda comprando amor hacen de todo para comprarlo pero también el amor es algo que no se vende el amor simplemente es algo que se dona gratuitamente hermanos tírenle esa piedra a Satanás amén 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 como Dios nos ha amado leía en las noticias hace no esta semana no porque en Colombia no tuve ni un minuto para leer nada fue la semana anterior un joven seminarista de Irak que le dieron la opción estaban matando a sacerdotes y seminaristas y le dieron la opción de salir de Irak y él dijo no me quedo en el seminario clandestino de aquí porque yo no abandono a mi pueblo se ordenó se ordenó hace un mes pero saben que pasó hace una semana murió lo mataron cuando él murió a unos niños que iban a matar murió sacerdote que privilegio pero murió como Cristo dando la vida por los demás esa es la casa de la mierda que va a cambiar el mundo no tienes mucha idea que hay en tu casa es con tus vecinos esa señora de Anargo como molesta pues mira quédate al ladito de ella no te muevas y no solamente no te muevas dale sopita o sea conquista el corazón con la fuerza del amor y si no se conquista ya es problema de ella con Dios hermano pero tú vas a ir al cielo por haber amado hasta el extremo a ver cuál es la cinco piernas porque aquí ya te queda no se va a la luz 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 vamos a ir con la escuelita con la escuelita la número uno la número dos 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 la tercera a ver cuál la cuarta la confesión la confesión no es una confesión porque es una confesión sacramental ¿me están escuchando? porque ustedes saben a veces cosas que se dicen yo no me confieso con un cura yo me confieso con Dios ay que fácil mi hijita no 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 si la humildad aplasta la cabeza de Satanás hay que ir a arrodillarse ay si es un hombre como yo claro si es un hombre como yo pero no como tú no 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 hay que estar claro es un hombre sacado entre nosotros hijo de una madre como tú con sus luchas y sus fuerzas pero no es como tú es que vos claro padre ¿te puedes parar un momentito? o los padres que estén aquí por favor todos los sacerdotes que estén aquí si se pueden parar un momentito muchos estarán confesando mírenlo lucen hombres ¿verdad? nuestra terrestre con alegrías y tristezas con momentos débiles y momentos fuertes como ustedes y como yo pero no son uno de nosotros igualito nosotros no 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 tenemos claro el Espíritu Santo los ha consagrado a ser otros cristos en la tierra la responsabilidad que ellos tienen es asegurarse que son otros cristos en la tierra pero nosotros los católicos estemos claros yo no me concierto con cualquier hombre ustedes dicen que yo tampoco pero también me dicen eso mientras ustedes saben quién dijo ni yo tampoco o sea yo no me voy a confesar con el camarógrafo pero yo sí que confesaría con el padre Dolosa porque el Espíritu Santo después de la imposición de las manos de su mismo lo hizo otro Cristo y el que me va a dar el perdón es Cristo el amor el amor el amor el amor bumper stickers, esos que están ahí. Yo amo mi carro. Salgo de una calle y veo otro bumper sticker, yo amo a mi gato. Y así vamos y vamos. Pues yo no amo a mi carro. Yo no tengo gato que tengo animal. Pero hermano, ¿tú darías tu vida por tu carro? ¿Tú darías tu vida por tu gato? Entonces no pongas la palabra amor. El amor es una sola cosa. La donación sincera de uno mismo hasta llegar a dar la vida por el otro. Y no se permitan que el mundo defina el amor a cualquier cosa. El amor es una palabra que nos pertenece a los cristianos. Está bien, gracias. ¿Cuándo me queda? Porque como todo me dio perdida. ¿Para saber? Gracias. Por eso hermanos, ya terminamos las cinco piedritas. ¿Todo el mundo apuntó eso? Sí, sí, sí. Los telemáticos tenemos que tener. ¿Cómo se llama eso? A mí se me dio la palabra. ¿Eso qué es como una... ¡Una tiradora! Eso, eso, eso. Y si no tienen, anden a comprar a Latinoamérica, que ahí venden bastante. ¿Una qué? Porque nuestra misión, hermanos, nuestra misión, como hombres y mujeres, hemos experimentado la fuerza de Pentecostés. Nuestra misión es la transformación del mundo en una civilización de amor. Hombre. Hombre. Ay, nunca lo había pensado, madre, pues ya se lo dije. Esa es nuestra misión. Como salieron esos doce apóstoles, como perro tan temeroso, el más temeroso, soy primero que soy yo. No voy a preguntar aquí quién es el más temeroso. Yo. Pero salió corriendo. Pedro negó al Señor, corriendo, hermanos. Y dice, los hechos de los apóstoles, que cuando vino el Espíritu Santo con aquel viento, que quiere decir que sopla cuando quiere, como quiere y a quien quiera. Que vino con aquel fuego que se les posó en la cabeza, y gracias a Dios no veo llamas que están aquí adentro. Cuando se llegó con ese fuego, para encenderlos de amor por todas las almas, hermanos. Porque aquí no se trata de salvar no solo nosotros, es de salvar a todos nuestros hermanos. Juan Pablo II dijo, yo he viajado el mundo entero, y si hay algo que me entristece, es ver tantos hermanos que no conocen el amor de Dios. Nosotros tenemos que llorar de saber que la mayoría de la humanidad no conoce el amor de Dios. Y muchísimos no han oído de Cristo. Y muchísimos que han oído no han conocido su amor. El ruido. Interesante este tipo ruido en Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso de ruido? Hermanos, hay que hacer bulla, pero la bulla no es cherenmechengue. La bulla no es cherenmechengue. La bulla no es cherenmechengue. La bulla no es cherenmechengue, pero la bulla no es cherenmechengue. Y el muro de Dios se da cuando el pueblo le alaba. Las murallas de Yericó se derrumban cuando el pueblo alaba. y tal vez tu muralla no se llama Jericó, se llama Pablo tal vez tu muralla se llama tu hijo tal vez tu muralla se llama falta de trabajo, que yo sé cuál es tu muralla, tú la sabes tienes que derrumbarla a fuerza de alabanza pero si hay alabanza no es carismático y no puedo hablar porque yo soy carismática se llama con esa boquecita y con eso muerco un mochilado que te pasa en frente hay que alabar hasta que pierde este mal por eso otro de los signos que te encontré fue temblor fue temblor ¿no se sabe por qué temblor? no temblor que tiemble casi todos los días o sea los ricos que tiemble porque cuando se derrama la fuerza del altísimo viene a hacerte temblar todas esas estructuras mundanas que hay dentro de tu corazón para que se caigan porque solo un temblor de muerte hace caer las paredes de tu corazón las piedras de tu corazón hace caer la dureza que hay en el corazón para darte la promesa que nos dio el Señor en ese pie les quitaré el corazón de piedra voy a enviarles un nuevo espíritu que les va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne un señor una vez me dice madre el mío te cae y yo señora él no estaba hablando físicamente porque tampoco hay piedras en el corazón en los riñones en la mesícula si está en el corazón el Señor estaba hablando la dureza de nuestro corazón los resentimientos de nuestro corazón la cerradeza de nuestro corazón le habla a quien me cae bien no le habla a quien me cae mal todas esas piedras vemos a alguien en necesidad o sabemos de alguien en necesidad y no se nos ocurre ir a decir hermano como te ayudo esas son las piedras y la carne es darte un corazón que ama o sea un corazón suave noble tierno amable gentil un corazón compasivo caritativo y voy a acabar porque ya me han sonado todas las luces y lo único que quiero ay gracias padre pero no quiero acusar no quiero acusar porque los abusadores no somos cristianos quiero decirles algo no somos cristianos no somos cristianos no somos cristianos por primera vez la renovación carismática se reunió con el papa Pablo VI y hay una profecía que todavía sigue siendo vital para la renovación carismática no se las voy a leer toda porque es muy larga pueden entrar en corazones.org nuestra página y leerla pero el señor dijo les estoy enviando mi espíritu para prepararlos prepararlos para tres cosas para un tiempo de gran oscuridad en el mundo levanten la mano los que creen que vivimos un tiempo de oscuridad en el mundo pueden levantar los pies si quieren también porque la oscuridad es muy grande hermanos y a veces muy sutil a veces muy ambigua a veces no sé qué puestos pero en realidad por debajo lleva algo malo hay que tener el don de discernimiento en este tiempo bien agudo hermanos bien agudo les envío mi espíritu para prepararlos para los tiempos de oscuridad que vienen también les envío mi espíritu para un tiempo de gran luz que viene a la iglesia que fue el 75 yo no voy a ser intérprete de la reliquia pero uno de los grandes tiempos de lujos que inmediatamente tres años después entró en mi iglesia fue pontificada de San Juan Pablo II con su magisterio un magisterio nosotros andamos por el mundo entero con la reliquia de su sangre son 40 mil 10 mil 15 mil 20 mil personas por eso las piernas ya no notan pero por qué lo andan buscando porque reconocen que en el magisterio en el legado de ese hombre Dios dejó un faro luminoso para todo este tercer milenio y tercero dijo el Señor en esta profecía para prepararnos para la gran batalla levanten la mano los que creen que hemos vivido y que vivimos y viviremos una gran batalla o sea o sea todos estamos gracias a Dios todos estamos claros no sé si preparados pero claros entonces quiero concluir con esto hermano Dios envió en un momento específico el Espíritu Santo con esta nueva ola porque la iglesia vive en un perente pentecostés pero quiso enviarnos como un holazo del Espíritu Santo porque lo íbamos a necesitar entonces ser carismático no se trata nada más de cantar ser carismático se trata de batallar contra las fuerzas oscuras que invaden nuestro mundo porque nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo porque nosotros tenemos las cinco piedras y porque nosotros tenemos la asistencia directa de la Santísima Virgen María el Señor que te envía ¡Gracias! 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 estamos viviendo pentecostés eso es estamos inmersos en pentecostés pero como dijo nuestra madre como dijo vamos ahora a tumbar esas barreras vamos a impulsar toda esa barrera que nos atra y no nos deja ver la luz y la fórmula ya la dio la fórmula es la ala ala ahí se van a caer los muros y hoy vamos en este momento con el ministerio de música alabar al señor con poder con unción porque jesucristo está aquí con nosotros y el espíritu santo nos va a hacer que guardemos todo eso y nuestros corazones sean abiertos al poder al espíritu santo gloria al señor 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 Una vez que San Juan Pablo II, unos pocos años antes de morir, dijo La iglesia nació en Pentecostés La iglesia se constituye en Pentecostés La iglesia vino en eterno Pentecostés Atención, esta es la parte Y la iglesia nunca puede salirse de la experiencia de Pentecostés O sea, hermanos, hay que vivirla Si la hemos recibido, hay que vivirla Y hay que esparcirla Porque al principio de la renovación se prendió un sofrito En Facebook, en cinco años que están en los cinco continentes Hay que volver a hacer lo mismo Pero bueno, lo otro es un anuncio Tiene que haber anuncio, ¿no? Pero un anuncio lindo El 23 de junio, o sea